El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, recorrió junto a representantes de la Cámara Nacional de Transporte Pesado las instalaciones del Centro de Atención Logística del Transporte de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. El objetivo de la visita es continuar con la manifestación de interés propuesto por el sector transportista para la delegación de los servicios que presta a los puertos del puerto principal. El secretario de Estado también se reunió con representantes de puertos graneleros del río Guayas, terminales portuarias y astilleros para revisar y hacer seguimiento al proyecto del Viaducto Sur de Guayaquil.